¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 se une a la marca Hot Wheels de la empresa juguetera multinacional estadounidense Mattel y tendrá sus propios monoplazas de juguete y bueno, como sabemos la Fórmula 1 anuncia una nueva colaboración con Mattel. A través de su marca Hot Wheels y poseerá su propio monoplaza juguete a partir de la siguiente temporada 2025 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la máxima, como sabemos la categoría reina del automovilismo internacional, o sea la Fórmula 1 está en expansión y luego de firmar sus acuerdos con el Banco Español Santander y el grupo francés Premium LMVH. Lanzaron un comunicado en el que confirmaban su nuevo contrato con una entidad bastante conocida por todos los niños, como sabemos Hot Wheels se une a la Fórmula 1 con la que poseerá la licencia para crear productos con la temática de la máxima categoría del automovilismo internacional, o sea la Fórmula 1 con coches de escala 1.64. Y bueno, la empresa Mattel va a distribuir estos juguetes a partir de la siguiente temporada 2025. Aunque lanzaron un primer coche, un primer monoplaza con una decoración especial para celebrar la unión, además de que cuenta con neumáticos intercambiables, chasis con carrocería completamente metálica a medida y el emblemático dorsal número 68 de esta compañía en el morro. Y el dorsal número 68 se referencia al año 1968 cuando se fundó la marca Hot Wheels y bueno, la línea completa va a poseer los monoplazas de los distintos conjuntos de la parrilla, así como también artículos para coleccionistas, aparte de que van a estar presentes los grandes premios para hacer disfrutar a jóvenes y adultos. Y bueno, los productos van a estar disponibles en más de 150 países, con lo que va a ser un éxito casi asegurado luego de vender más de 8 mil millones de vehículos. Y bueno, el director comercial de la Fórmula 1, Emily Fraser, aseguró esto, esta colaboración con Mattel unirá la adrenalina, el automovilismo y la emoción de los coches juguetes y proporcionará oportunidades para ver los finos detalles que entran en un monoplaza de Fórmula 1 todo en la palma de la mano. Bueno, más que una simple colaboración es una celebración de la velocidad, la creatividad y la innovación que ofrecerá a los aficionados una nueva forma de acercarse a este deporte. Bueno, por su lado, el vicepresidente de la empresa Mattel, Roberto Stanisci, aseguró esto. Hot Wheels siempre ha fomentado el espíritu desafiante, por lo que la asociación con la Fórmula 1 es natural y emocionante. Unirá a dos de las mayores comunidades mundiales aficionados para que compartan su pasión por los coches y la carrera. En colaboración con la Fórmula 1, hemos creado un programa que permita a los niños reproducir la emoción de las carreras a la que pueden conducir como los profesionales y participar con nuestras fieles comunidades a escala mundial. Eso aseguró para continuar y bueno. Al igual que Hot Wheels, la Fórmula 1 tiene que ver con la emoción y el rendimiento a los monoplazas y la amplia colección que hemos creado llevará el fandom al siguiente nivel junto con otros puntos de contacto con el consumidor como las actividades digitales y en tiendas. Bueno, y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.